¡Oh! Sácate esa careta Aunque el salón esté de fiesta No quiero entrar en tu ambición ¡No, no, no! ¡Oh! Yo digo ¡Hace! ¡La cosa se deja! ¡La piel te quema! ¿Qué pasa? ¡Maltones de casa! Puede ser No me quieres ayudar porque tengo que escapar No importa lo que pasa Sácate esa careta aunque el salón esté de fiesta No quiero entrar en tu afición No, no, no Sácate esa careta aunque el salón esté de fiesta No, no quiero entrar en tu afición No, 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 no No, no quiero entrar en tu afición No, no, no quiero entrar en tu afición No, 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 no quiero entrar en tu afición No, no, no quiero entrar en tu afición